¡Navidazamientos! ¡Navidazamientos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, gente de Youtube! ¡Sí, feliz Navidad! Eso creo. No sé. ¡Estamos felicitando Navidad! ¡Navidad! ¡Santa vendrá en portón! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Uh! ¡Dulce Navidad! ¡Hala! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! Hola gente de YouTube, estamos aquí en otro nuevo video Hoy estamos en el especial navidad Vamos a pasarlo acá dentro de la casa No sé Ya, no sé qué hacer en este especial navidad Haré un show de títeres Miren cómo se mueve el lujo Eso fue el mejor estómago en el mundo, ¿verdad? En este también nuestro canal Desde el martes o el miércoles Nos iremos de vacaciones Entonces estaremos muy acostumbrados Hacemos nuevos videos y todo eso Pero veremos a YouTube después Apaga la cámara Apaga la cámara Apaga la cámara De último mostraremos el árbol para recordar esta navidad Navidad Navidad